Secretaria de Gobernación, aquella que dijo que iba a legalizar la mota y nomás lo vemos pa' cuándo, o sea, Olga Zana Cordero, ha causado polémica por lo que trae entre manos. Ponga usted mucha atención a lo que trae Olga entre manos. Realizan el corte de listón inaugural del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia en este municipio de Zapotlán de Juárez, en el estado de Hidalgo. Van a cortar el listón. ¿Con qué se queda? Ahí está. Léale, léale. ¡Sí! ¡Pobrecita! Se quedó con el puto en la mano. Seguro le quedó toda pringada. Pobrecita, muy feo. ¿Viste lo de atrás? Es humo rosa, ¿no? No, es humo de chorizo, es que está en Toluca. Ah, sí. Es humo de cable, o es humo de manguera, o es humo de poste, o es humo de algo, no sé. Pero el mensaje este con el que se quedó, Olga, es algo subliminal para los de la América. Bueno, para los del PRI. Bueno, para los dos. O sea, que ch*** su madre todos. Efectivamente. Muy bien. Bueno, qué bueno que era un centro de cómputo y no era un centro computacional, ¿no? Es de cómputo. Sí, imagínate su reputación, lo que hubiera quedado. Sí, en esa putativa situación, imagínate el problemón que se arma. Sí, es de que yo una vez fui a la inauguración del hospital Jaime Lozano y corté listón y me quedé con el ano en la mano. Pero ya está sano. Ya estoy sano. Más sano que nunca. Usted coma sano, ¿eh? Y obviamente en la parte de atrás de lo que se quedó, Olga decía... El que lo lea. Sí. Y bueno, luego ya se deshizo de luto ese, igual que Rebeca de Alba hace algunos años y fue muy feliz. Lo tiró a la basura y ya. Se acaba de veras. Bueno, pues, ¿qué te digo? En fin. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.